¿Los encontraste? Aquí están. Estaban donde mencionaste. ¿Algo salió mal? Alguien estaba en la casa, pero me encargué de él. No se preocupe. Él no me vio. ¿Necesitas algo más? Dime, sin miedo. No, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Oktay? ¡Oktay! ¡Oktay! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Espera! ¡Cálmate! ¡Calma! Murat, ¿eres tú? Sí. Soy yo, hermano. Dime, ¿qué te pasó? Alguien entró en tu casa. ¿Qué? ¿Un ladrón? Un desconocido entró aquí. Vamos, amigo. Vamos. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Escuché ruidos, así que busqué y entré con la llave de repuesto. ¿Y? Alguien me golpeó en la oscuridad. Ven, ven y siéntate, ¿sí? Está bien. Oh, Dios mío, esto era lo que me faltaba. Escucha, salió a la luz que Ashra Kaya ha enviado a Zeynep Zayn al bloque de Kudret Ozturk para usarla como informante. Trabajo ilegal de Kudret Ozturk ha sido resuelto por la reclusa Ashra Kaya. Cuando Kudret Ozturk descubrió que la persona que detuvo sus planes fue en realidad Zeynep Zayn, ella juró tomar venganza. Así que Kudret y Ashra están involucradas. Ellos son las responsables de la muerte de tu hermana. ¿Qué piensas hacer acerca de esto? Voy a saldar cuentas con ellos. Con Ashra. Con Kudret. Con Oktai. Todos van a pagar por esto que hicieron. Y ninguno de ellos se salvará. Esto debe ser una broma. ¿Y se llevó algo? No, ya revisé y no. No se llevó nada. ¿Por qué no vamos a la policía? No, ya... 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 Gracias por ver el video. 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 Mamá, no me digas. Mamá, ayúdame. Mamá. ¿Recuerdas la música que toqué en el programa de televisión? Mamá, ayúdame. Mamá, ayúdame. Mamá, ayúdame. Desatar tus pies. Mamá, ayúdame. Mamá, ayúdame. Mamá, ayúdame. Mamá, ayúdame. Tres, dos, y... ¡Ya está bien! Bienvenida. Por favor, toma asiento. Tu asiento es el mismo. Vamos. Tus manos, por favor. Suficiente. Ashtra, me encanta cuando obedeces. ¿A qué te refieres con tomar testimonio? Te lo dije cuando hablamos por teléfono. No debías empezar sin mí. Tienes razón, señor Yildurum, pero la situación es delicada. Solicité eso debido a la delicada situación. Escucha, ¿cuándo podré ver a mi hija? Cálmate, Chanan. No hay tiempo para esto. Vamos. Ya le dije, solo traté de detenerlo, pero él... Orjan, el señor Yildurum vino a ver a su cliente. Después continuamos con tu investigación. Estábamos a punto de terminar. Esta investigación no vale nada. Creo que este testimonio ha sido tomado bajo presión. ¿Puedo ver a mi cliente a solas? Bien, señor Yildurum. ¡Mamá! Jefe, debemos actuar. Su padrastro ha abusado de ella. Estaba temblando de miedo. Trataron de ocultar todo por la reputación de su familia. ¿Los dejaremos? ¿Cómo sabes que la chica no miente? Estaba temblando al contar... Basta suficiente, ve a trabajar. Querida Pelin, estoy seguro de que hay un malentendido. Sé que debes estar confundida. Pero, ¿qué malentendido? Él saltó sobre mí. Pelin, espera un segundo, cálmate. Todos conocemos a Burak. Él no haría eso. Se los juro, les juro que él abusó. Es verdad. Lo ha hecho antes, pero él siempre... Pelin, suficiente. Burak es tu padrastro. Mira la vida que te dio. Si no te hubiera considerado como su hija, ¿te daría tanto? ¿Si me considerara como su hija, haría esto? Mamá, ¿no vas a decir nada? Pelin, debe haber un gran malentendido. No puedo creer que Burak haya hecho esto. No puede ser. Mamá, ¿no me crees? ¿Por qué diría algo así si no fuera cierto? Pelin, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que salir de esto lo antes posible. Tenemos que evitar que termines en prisión. Por eso harás lo que te diga. Olvídate de este abuso por ahora. ¿Qué? Si esto sale a la luz, nuestra familia saldrá perjudicada. Solo dirás todo lo que yo te diga y nada más. Les dirás por un tiempo que eres una adicta. Quería salir a comprar drogas, pero Burak intentó detenerte. Entraste en crisis y en el forcejeo durante la pelea lo heriste. Con eso bastará. Tú solo di eso. Espera un momento. ¿Qué estás diciendo? Ella no es una adicta. ¿Pero por qué debo mentirles? Yo no soy la culpable aquí. Esto es injusto. ¿Por qué no estás ayudándome? Eso que dices es mentira. Tu madre y yo estamos aquí para apoyarte. Somos familia y tenemos que resolverlo nosotros sin que nadie se entere. No queremos que la familia salga perjudicada. Confía en mí. Mamá, haz algo. Pelin, cariño, no tenemos otra opción que confiar. Nuestra prioridad es sacarte de aquí lo antes posible. Oremos por Burak. Espero no muera. Si vive, en dos meses saldrás. Tranquila. Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yanlışlıklar olsun. Yaşlanan bir gün bugün. Bavulu topluyor ve son vedası tıpkı dün gibi. Köşeye çekilip ağlıyor. Bense yarına penceremden bakma gafletindeyim. Gözlerim dolu ve ellerim tutuklu yüzüme. Dudaklarım kilitli. Hoşçakal bugün. Sen de yolcusun. Günlerim de sorgusun ve yirmi dörtlük yorgunsun. Git de dinlen gidenlerle yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı. Saçlarımda saklı kar beyaz ve gözlerimde hep telaş paniksilik resimler ortasında. Bir küçük çocuktum hep konuttu başka gün. Çok soğuktu her geçen dün. Tıpkı sen gibiydi giden o eski dünler. Geçmişin karanlığında anılarımdı onlar. Bense bulamaz oldum onları. Hep selam gönderdim. Geride kalana kanıtım yoktu yarına. Yolcularımla ağladım. Hiç misafir olmamıştı. Kimse bunu ben anladım. Son baharda katil oldu rüzgarlar. Öldü tüm yapraklar. Yağmur aldı gözyaşı ve rüzgar oldu ruhlar. Estiler yavaşça. Sen misali ağlamıştı her dünüm usulca. Dudaklarım kilitli. Hoşçakal bugün. Sen de yolcusun. Günlerim de sorgusun ve yirmi dörtlük yorgunsun. Git de dinlen gidenlerle yarınım kapıda bekliyor. Ve son veda zamanı. Dudaklarım kilitli. Hoşçakal bugün. Sen de yolcusun. Günlerim de sorgusun ve yirmi dörtlük yorgunsun. Git de dinlen gidenlerle yarınım kapıda bekliyor. Ve son veda zamanı. Dudaklarım kilitli. Hoşçakal bugün. Sen de yolcusun. Günlerim de sorgusun ve yirmi dörtlük yorgunsun. Git de dinlen gidenlerle yarınım kapıda bekliyor. Ve son veda zamanı. Dudaklarım kilitli. Hoşçakal bugün. Sen de yolcusun. Günlerim de sorgusun ve yirmi dörtlük yorgunsun. Mitle dinlen gidenlerle, yarınım kapıda bekliyor Ve son veda zamanı Aynalarda buğulu yüzümü göremez oldum Ve iyimserlik mateminde sarı gül tuttum Hayallerim yok oldu, koyduğum yerde yoktu hiçbiri Tek yabancı bendim evde Ve bir yalancı mumdu, doğan güneş Solan günümdü, talan sonuydu Kalan resimde bir vesikalık gülen çocuktum Yüzüme bakarak ağladım Yüzleşirken kendimle, hıçkırıklarımla savaşır oldum Ertelendim yarına, reddedildim Gideni yolcu etti gözlerim Ve gelene merhaba dedi bu kimsesiz değilim Ortalarda gezinen oldu, dilence ellerim Oktay, informa a los guardias Esta chica es la hija de una familia respetable Todas las reclusas caerán sobre ella No quiero incidentes, por favor, ten mucho cuidado Alkaide Serrin, yo sugiero que esté en el bloque de Dennis de Mira Y estará mucho mejor Tienes razón El bloque de Dennis es la mejor opción Está bien Pueden irse Buen día Quítate la ropa Tus pantalones Date prisa Tienes que quitarte todo Haré una revisión íntima Tienes que quitarte todo ¿Qué está pasando? No pasa nada Estamos por Pelinguné Yo me estaba haciendo cargo Hemos hablado con la señora Serrin Tenemos que tener cuidado Ella no debe lastimarse Estuvo a punto de matar a su padrastro o algo así ¿Quién sabe por qué? Escuché que por su adicción Dicen que tuvo una pelea con su padrastro por esto Un ataque de ira Y casi acabó con él Es una lástima Su estado aún es crítico Hicimos lo que pudimos Estamos esperando Disculpe ¿Quién es el responsable de esta noticia? ¿Hola? ¿Quién les dio permiso de publicar tal cosa? Mejor prepárense Te mandaremos a su sitio web Eso es ilegal Borren esa cosa Vamos rápido Síganos Muy bien Vamos por café Síganos Síganos Muy bien Mejor Mejor Amén. Amén. ¡Vaya! No, no, no. ¿Estás bien? Sí. Creo que sí. ¿Y tú? Muy bien. Vine aquí para descansar, estar a solas, en silencio. Ya veo. Con permiso, te dejaré en paz. No estaba diciendo que te fueras. Quiero decir que no quería que fuera una situación rara. ¿Qué quieres decir? Dennis, vamos. Disculpa, la señora Melis te busca. Gracias. 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 ¿Por qué pasó todo esto? ¿Alguna novedad? Silencio, por favor. Silencio. El señor Taylan, médico en jefe, dará información sobre el estado del señor Burak. Burak está en cuidados intensivos. Su estado es crítico. Hacemos todo lo que podemos, pero es muy pronto para hablar del futuro. Señor, ¿qué sucede entre el señor Burak y su hijastra? Mi cliente, el señor Burak, descubrió que su hijastra, la señorita Pellin, es una drogadicta. Y en varias ocasiones... Puede ser más claro, señor Yildurum. Hay algunas otras afirmaciones. Según un sitio web de noticias... Esos son cargos falsos. No preguntes ese tipo de cosas tan ridículas. Ya hemos iniciado una demanda legal sobre esos sitios web. Y la señora Chanan también nos acompaña. Dejémosla hablar. Es devastador. Ver a mi familia, sí. Desafortunadamente, mi hija está... en una crisis de verdad muy complicada. Este incidente sucedió debido a todo esto. Disculpen, no puedo hablar más. Muchas gracias por su tiempo. El motivo de la crisis mental de la acusada Pellin Bunay se debe al consumo ilegal de drogas a su temprana edad. Esta fue enviada a prisión tras haber herido gravemente a su padrastro, el señor Burak. Santo cielo, otra más. ¿Qué? ¡Vaya! Nos enviaron a la pajerita directamente aquí. Vamos. ¿Qué está haciendo, señora Melten? ¿Esta bebé rubia se quedará en la habitación de Azo? De ninguna manera. Hazaret, esa no es decisión tuya. Es una orden. Deja de buscar problemas. ¿De qué órdenes habla? ¿Qué es esto? Desafortunadamente, no hemos tenido noticias de Azra. Llamé a un amigo suyo, Kerem. Ella no fue a clases hoy. Por todos los cielos, ¿dónde está esa chica? Si no aparece y firma, tendrá problemas. Bien, Arhan, llámame cuando escuches algo. Gracias. Ven, toma asiento, Dennis. Gracias, Octay. No hay problema. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, Dennis. No, no quiero causar ansiedad, pero Azra no vino a casa ayer. ¿No volvió a casa? Azra se quedó en mi casa. Iba a venir conmigo después de Arhan, pero no apareció. ¿Sabrás tú algo? No. No, quiero decir, no hemos hablado, no sé nada. ¿Qué pudo pasarle? Tal vez me preocupo demasiado. Ella al fin es libre. Debe estar en algún sitio, pero al menos podría llamar. Adelante. Con permiso. Mi nombre es Ailan, soy periodista. Necesito comunicarme con Dennis de inmediato. Eres su abogado, ¿verdad? No entremos en pánico. Estoy segura de que Azra aparecerá. Te llamé por otra cosa. La nueva reclusa es una chica joven y la hemos acomodado en tu blog. Ella es de una familia rica. Necesito tu ayuda para protegerla de Kudret y su codicia. Necesito que la cuides. Su nombre es Pelinguney. Bien. Podemos cuidarla. Si escuchas algo sobre Azra, puedes hacérmelo saber. Claro, no te preocupes. Gracias. Te lo agradezco. Tenga un buen día. Gracias. Dígame. Busca a Azra. Dime qué está haciendo y dónde vive. ¿Está bien? No entiendo por qué está haciendo algo como esto. ¿Qué quieres decir? Su libertad es condicional. Ella salió de aquí. Somos responsables de ella. No queremos que vuelva aquí, ¿es correcto? Tienes razón. Puedes irte. Azra. Arriba. Mira. Cierto, lo siento. Vamos a quitarte esto. ¡Tadam! ¿Qué es eso? Es un vestido de novia. Dios mío, creo que lo golpeé demasiado fuerte en la cabeza. ¿Cómo? ¿No te gustó? ¿Está pasado de moda? No, es... hermoso. Me encanta. Es el vestido de mis sueños. Pero, Jigit, no podemos verlo así. Tengo que probármelo. Así no tiene sentido. Veo que tu madre era alta y no sé si me quedará bien. Creo que debería probármelo. Y para eso tendría que desatarte. Claro que puedes desatarme. Fui al baño y no pasó nada. Puedes confiar en mí. No haré nada. Nos casaremos de todos modos, ¿eh? Así que tengo que empezar a confiar en ti, ¿no? Tienes razón. Bueno, te soltaré. Oye, ¿puedes empezar con mis manos? Me duelen las muñecas. Claro, claro. Tus manos. Sí, empezaré con tus manos. Te quedará hermoso. Bien. Veamos. Solo déjame... quitarte esto. ¡Ajhra! 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 ¡Déjame! ¡Déjame en paz! ¡Suéltame, pervertido! ¡Ya suéltame! ¿Estás segura, Ipek? ¿Estás segura? Sí, mamá. Estoy segura. ¡Ajhra está perdida! Ni siquiera fue a registrarse ni a firmar. Y es para su libertad condicional. Ella va a estar en un gran problema. ¿Y qué? ¿Te deprimes? ¿Qué? No, lo contrario. Vaya, vaya. Miren a esa bruja. Me pregunto qué estará buscando. O qué la persigue. Ya veremos. Ya veremos. Pero, ¿cómo se pudo perder? ¿Cómo puede ser posible? Estoy segura de que algo le pasó. Vamos, Hazret. Está bien. Por favor. Me estás volviendo loca. Dennis, de seguro algo le pasó. No, Hazo nunca se olvidaría de firmar. Estoy segura de que algo le pasó. Espera. Tengo una idea. ¿Sabes qué? Hazo recibía muchas cartas y aunque nunca me dijo que era lo que decían, últimamente estaba un poco preocupada. Ella solía enojarse siempre por culpa de esas cartas. Estoy 100% segura de que hay algo allí. Puede ser. Murat solía leerlas antes que Asma. Déjame preguntarle. Podría encontrar algo. Muy bien. Me rompiste el corazón tratando de escapar. Al diablo con tu corazón, Jigit. Vete a la mierda, maldito idiota. Te mereces todo esto. Cuando me desate de aquí, te voy a matar. ¿Me estás escuchando, psicópata? Te voy a matar. ¡Exacto! Es exactamente lo que busco, Ashra. Eso era todo. Saca de tu pecho toda esa rabia. Esta es la mujer de la que estoy enamorado. De toda esta pasión. Oh, Ashra. Solo eso. Me arrojaste aceite en la cara. Porque no querías que nadie más disfrutara de mi belleza. Ashra. Tal vez no te gusto en este momento. Pero te gustaré cuando seamos iguales. Escucha, baby. Mi paciencia se agotó al igual que tu suerte. Ya hiciste suficiente. Tu vida cuelga de un hilo. Aunque yo... Te voy a dar... una última oportunidad. Ve y úsala. Apropiadamente. Eres joven y guapo. No lo desperdicies, Begdy. Ahora escúchame con atención. Algo pasa con la perra de Ashra. Ni siquiera ha afirmado su libertad condicional. Estoy segura de que algo le pasó. Señora. Mientras seguía a Ashra, había un hombre. Un hombre raro. Estaba escondiendo su rostro. Me llamó la atención. Se veía muy hostil. ¿Escondiendo su rostro? Quizás seré el hombre al que ella le quemó la cara. Tal vez. Déjeme investigar eso. Empezaré desde allí. Bien. Perfecto. Hagas lo que hagas. Encuéntrala y hazte... Cardo, Begdy. Averigua qué sucedió con Ashra. O la próxima vez que te vea, será... en tu maldito y aburrido funeral. ¿Entiendes? No se preocupe. Yo la encontraré. Bien. Sí. Así me gusta. Oye, Begdy. Una cosa más. Begdy encuentra al abogado de nuestro amigo. Murak. Y dile que me contacte. Su querida... hijita está aquí. Tal vez podamos ayudarla de alguna manera. Lo ayudamos a cambio de... algo de apoyo. Así todos salimos beneficiados, ¿sí? Ve y hazlo. Sí, señora. Bien. Muy bien. Lo encontraré. ¿Qué hacen? ¿Por qué está desanimada? Eh... Ah... La castigamos. No irá a su habitación hasta que las puertas cierren. Queríamos que ella se deprimiera. Tal vez se avergüence. Ven. Luego te enseño la lavandería, ¿de acuerdo? Ven, tómate un café con nosotras, ¿sí? Vamos. No. Me voy a mi habitación. ¿Por qué está aquí? Apuñaló a su padrastro. Ahora él está en el hospital. ¿Por qué? Parece un ángel, pero es adicta. Su padrastro trató de convencerla que dejara de consumir drogas. Discutieron y la niña lo apuñaló con una tijera. Vengan todas. Vengan todas. No. Bienvenida. Sé que este lugar no es un lugar acogedor Escuchamos tu historia Escuchamos que usas drogas No sé si es cierto o si es una mentira Pero si eso en verdad es cierto No dejaré que te quedes aquí ¿Entendido? ¿Lo entendiste? Sí, lo hice Está bien Bájate Mamá ¿Cómo pudiste dejarme aquí? Seguro, Murat No hay ningún problema Tienes mi permiso Puedes hacerlo Gracias, señora Serrin Buenas noches Buenas noches Hola Hola Oh, Oshlam Irás a vigilar a Kudret Quiero saber todo lo que ella hace Lo que planea Y llega a pensar Obtén información de las reclusas Si es necesario De acuerdo Buenas noches Buenas noches Oye, mamá Esa es la chica nueva Es la hija de Burak Kervangyolu Todos están hablando de ella Su padre era mi cliente Y uno muy bueno ¿Por qué está esta pajarita por aquí? ¿Qué hizo? No es su hija Es su hijastra Supongo que Estaba aburrida Ella lo apuñaló Dicen que con unas tijeras El hombre casi muere Un hombre Tan poderoso Y tan grande Derribado por esta Pequeña Oh, qué suerte Con que al fin tienen sangre nueva en su equipo Por fin las cuidarán Qué tímida y linda es Corderito Se parece a ti cuando llegaste Ella se veía tan Tan tierna Cudret Ya cállate y come Tu prótesis dental Podría caerse en cualquier momento De verdad Espero que no muera Chica, por favor Vamos a ir. ¡Suscríbete! Chicas, vamos. Ya comieron suficiente. ¡Oye! ¿Pajarita? Buena suerte. Corderito, cuida de ella. Ojalá no se parezca a ti. Pajarita, si necesitas algo, nosotras y tu mamá Kudre estamos aquí para ti. Nunca lo olvides. Ya no quiero. Cariño. Con permiso. ¡Suscríbete al canal! 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 Vete a la mierda, Deria.